Siempre hay una calavera No lo ves, no lo ves Otro pozo por donde se puede sacar agua Pero si esto está envenenada, no sirve de nada Se murmura que quieres destruir lo poco que le queda al mundo No te das cuenta, estás haciendo sufrir Dijiste que esto no pasaría No lo ves, no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves, no lo ves ¿Será que tienes manchados los ojos de tanto humo? ¿Será que te cegó la plata? ¿Por eso matabas? ¿Qué pasa en Chubut? ¿Qué pasa en mi casa? Esta vez es en serio Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos Y parece no importa ¿Qué pasa en misiones? ¿Qué pasa en tu corazón? No lo ves, no lo ves, no lo ves ¿Por qué hace tanto fría? No lo ves, no lo ves, no lo ves 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 No lo ves No lo ves No lo ves No lo ves